Pero antes, me voy a ir a Santiago del Estero. Allí, unos enfermeros tomaron, robaron vacunas para después venderlas. Se las llevaban y desde su casa, pagando mediante, aplicaban vacunas contra el COVID. Estamos con José Inesta, que viajó y se trasladó hasta el lugar. ¿Qué haces, José? Hola, Domi. ¿Cómo estás? Sí, una situación realmente increíble y estamos justamente en el lugar donde sucedió este robo, porque acá en Santiago del Estero está concentrado el depósito, más que nada, acá en el Ministerio de Salud, en la Avenida Belgrano, el Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero. Esto comenzó el día sábado, Domi. No solamente el robo fue de 300 vacunas para el COVID-19, unas vacunas que estaban destinadas a personas de más de 60 años y a trabajadoras de salud de acá, de Santiago del Estero, sino que te vas a sorprender enseguida cuando te cuente la lista de cosas que encontraron en una suerte de enfermería que tenía este matrimonio. Dicho sea de paso, hay que decir que este matrimonio son empleados del sistema de salud. Uno de ellos, el que está más complicado de apellido Díaz, este señor que tiene aproximadamente 45 años de edad, ya tiene muchos años trabajando en el sistema provincial de salud de acá de Santiago, inventó una suerte de, digamos, de teoría que estaba custodiando los freezers y logró engañar al ejército que en ese momento, el día sábado, tenía el resguardo de las vacunas. Bueno, y entró hasta el freezer, este ultrafreezer, donde tienen las vacunas y allí, de acuerdo a lo que se ve en las cámaras de seguridad, lograron detectar que este señor literalmente agarró las cajas y las puso en una mochila para luego llevarlas a esta suerte de enfermería que tenía en el barrio San Germán, según nos contó la propia prensa del Ministerio de Salud de acá de Santiago. ¿Cómo las transportaba? Porque el gran tema, José querido, es cómo vos transportás las vacunas, no romper la cadena de frío. Bueno, claramente las transportaba en una de estas cajas que él sacó y logró ponerla porque son 300 dosis, mantienen el frío. Incluso cuando se hicieron los allanamientos, se encontraron las vacunas conservadas, digamos, todavía tenían la temperatura correcta, no se perdió ninguna de ellas. Se logró recuperar, según dicen el parte policial, el 90% de estas vacunas. Las metía literalmente en estas cajas, desde donde llegan las dosis, pequeñas cajas, las ponía en su mochila y así las trasladaba hasta esta suerte de enfermería. ¿Cuántas llegó a aplicar o vender? Robando, ¿no? Bueno, ahí está el punto. Ahí está el punto. Se recuperaron 268 dosis de, ya te digo bien exactamente el dato, Domi, 268 dosis de la Sputnik V, 14 dosis de la Sinopharm y una dosis de Covizel. Todas estas en contra del COVID-19. Sí. Pero, pero, este, acá viene el punto, este, Domi, la justicia cree que este señor y su esposa lograron aplicar algunas vacunas y puede haber, ya hay cuatro detenciones y puede haber más detenciones todavía porque las vendían aproximadamente, esto también se cree, de acuerdo, suponemos a la información que fue investigando la justicia, entre 20 y 30 mil pesos. Qué barba. Pero escuchá, escuchá este dato. En el lugar, aparte, se secuestraron más de 500 dosis de diferentes vacunas para la gripe, que obviamente no son en contra del COVID-19, un arma de fuego tipo revólver, numerosos insumos de enfermería como jeringas, agujas, guantes descartables, bolsas de residuos patógenos, libretas sanitarias de vacunas anti-COVID-19 en gran cantidad y más de 730 mil pesos. O sea, lo que cree la policía... O sea, ya deben haber vendido unas cuantas. Exacto. Este señor, aparentemente, años anteriores, probablemente, todavía no lo sabemos, eso está investigando la justicia, hacía este robo hormiga de las vacunas antigripales y en su barrio las vendía y las colocaba, obviamente, de manera ilegal. Hay que decir que es un empleado de muchos años, ¿no? Si bien no se precisó, pero se cree que por lo menos entre 10 a 15 años ya trabajaba en el Ministerio de Salud. Su esposa, enfermera, también estaba de licencia, pero aparentemente cómplice. Trabaja en el 107 y se cree que entre los dos ya hace bastante tiempo venía haciendo este robo hormiga. Mirá, imagínate, Domi, aparte de las 300 dosis en contra del COVID-19, había 500 dosis de otras vacunas y una cantidad interminable de elementos para vacunar. O sea, ya tenían todo un modus operandi y toda una operatoria hecha para... Una forma ya de montada, toda trucha, ilegal y robado, pero para aplicar vacunas que son vacunas que pagamos todos, que paga el Estado y que no te las pueden cobrar. Gracias, José, querido. Exactamente. Hasta luego, Domi. Estés bien. Gracias.